Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Los premios Feroz 2024 ya son historia. Y desgraciadamente, vuelven a dejar un regusto amargo. Las agresiones sexuales repetían como invitadas indeseables. Si el año pasado saltaba el escándalo por la denuncia de la actriz Gedet, acosada por el productor Javier Pérez Santana, durante la fiesta posterior a la gala. Este año la cita ha quedado eclipsada por el director Carlos Bermud. Una investigación del diario El País daba voz a tres mujeres que lo acusan de violencia sexual, y el aludido respondía, he estrangulado a personas, sí, pero de manera consentida. No lo estoy negando. Oscuro y espantoso, imposible no tenerlo en la cabeza durante una ceremonia llena de vips. Sin embargo, nadie ha osado hablar abiertamente del tema. Solo la periodista María Guerra se ha mojado de verdad desde el atril, Los Feroz siempre estamos con las víctimas. Quien también se ha mojado, aunque en otro contexto, ha sido el presentador de la gala, el actor Bras F. Ha pasado mientras entrevistaba a Andreu Buenafuente, que acudía a la cita acompañado de su inseparable Berto Romero, creador de la serie El Otro Lado. Andreu encarna el papel del fantasma de una vieja gloria de la comunicación esotérica y misteriosa, el Dr. Estrada, que hace 20 años que está muerto. Bras, exhibiendo un sarcasmo que bien podría haber valido un premio a lo largo de la noche, lo dejó mudo durante unos segundos con una pregunta rebosante de mala leche. Una humillación pública, pero no dirigida a él, no. En La Diana, uno de los presentadores más controvertidos y victimistas de la televisión actual, sí, Pablo Motos. ¿Qué dijo Bras que ha causado tanto alboroto? Atención, cada palabra es oro. En la serie interpretas a un presentador que se convierte en un fantasma al que le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Para prepararte, ¿cuántas horas has visto del hormiguero? No le ha hecho falta ni decir su nombre. El recinto estallaba con carcajadas sinceras, mientras Andreu masticaba su sorpresa. Y como algo sabe del humor, también de soltar collejas a quien se las merece, solo ha podido aplaudir el golazo por la escuadra. F, mira tu móvil. Tienes un par de llamadas perdidas. No cuentes con la tarjeta platino del programa. Sabemos que te importa un rábano, pero por si acaso. Bravo. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias.